Bien, veamos si podemos continuar, no manches, no esperaba que se pusiese tan gordito Lleva bien avanzado, que mal No sabe que la cantidad o lo que pueda llevar dentro, o sea, se va como comiendo las cosas y tiene un límite Un cerdo, malo, 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 malo Mira, si me lo como, llevo 5 25, diablos, esto ha cargado ese cerdito Aquí lo saltas, yep Malo, malo, malo Ah, mira, si lo expulso como fuego Eh, genial, ¿no? Sirve para eso comernos a la gente 44 50 ¿Por qué va subiendo? Vaya, este es de ciento y pico Ahí, ahí ya no nos, ahí ya la ropa le queda ajustada Sirve para algo Golpear bastante Golpear bastante a los demás 112, ya no podemos ingerir tanto Golpear cerdo, golpear cerdo 120 Me agradó el juego Y se me hizo tan raro ¿Será necesario siempre seguir así este tamaño para abrir estas puertas? Yo espero y no Bien Bien Nada mal Uy No, no Vaya tamaño que nos cargamos Oye, no Yo no puedo llevar casi No 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 Mira, este porte y tamaño es útil No lo creo mucho yo, eh Uy Uy, qué buena Rayos No No Ah Me seguí la flecha Cochino, ¿cómo te atreves? ¿Cómo Me atreven? ¿Cómo? 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 ¿En serio? Es extraño el cómo nos deja No, no, no Bosque 3 ¿En serio? Monedas gratis Uy Doble Uy No Es que somos muy lentos así Pero vamos a unos golpes mucho mejores Pero no sé por qué tengo que llevármelos así Me hubieran puesto otra forma de llevarnos estos tipos, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? Tienes una cara bien bonita ¿Qué? ¿Qué? No Ya había llegado lejos Ya había llegado lejos Plup No imaginaba Respawn Ah, voy a cortarlo Ya cuando vaya hasta allá Lo continuamos ¿Qué? No